Empezamos este programa por un invitado especial. Decidimos sustituir a la Negra y a la Fidel, y hemos incorporado a la Fila de Sorda Conducta, Eduardo Samás. ¡Un aplauso para Eduardo Samás, el Negra! ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo está? ¿Cómo anda todo? ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Qué hace? Bueno, aquí, chicos, viendo Operación Descontento que tienen ellos. Una Operación Descontento. Así es. Operación Descontento, bien planificada, una operación sutil, sofisticada, masiva. Una guerra silenciosa. Una guerra psicológica, acompañada de una guerra psicológica, de fijar cartelitos. O sea, ya los cartelitos, es una orden que les dieron. Entonces, en los ascensores, hacen cartelitos y los ponen. Yo los rompo. Cartelito que yo vea, cartelito que yo rompo. Cartelito que usted vea, cartelito que se apaga. Porque eso es la orden que les dieron. Ustedes fijan carteles, porque es masiva, ¿no? Y es así. Entonces, todo responsabilizando a los dólares. O sea, ¿por qué no responsabilizan los dólares cuando usan el cupo, raspan la tarjeta? O cuando traen artistas internacionales, o cuando el gobierno subsidia alimentos para la importación. O sea, ¿a dónde está indo económicamente esta situación? Precisamente que tiene que ver con las cuestiones económicas, los tiempos económicos que hay por allí. Y lo que hace Cadivi. Cadivi le da dólares preferenciales para la importación, para traer repuestos, hasta para alimentos y todo esto. O sea, y muchas veces la gente dice, pero bueno, ¿a dónde van realmente esos dólares? ¿Estarán utilizando realmente los empresarios el dólar para trabajar con, para lo que es hacinado esa divisa? ¿Sabes cómo lo usan? Ellos sobrefacturan. Por ejemplo, una turbina o un avión. Ellos dicen que cuesta cuatro veces lo que realmente cuesta, ¿ves? Entonces, cuando no les sueltan los dólares, ellos masivamente empiezan a retrasar vuelos. Empiezan a decir, bueno, es que yo no tengo, sacan los aviones fuera de servicio, etcétera, para crear presión, crear descontento. Y entonces sale la prensa y la gente, hay molestia, pues, porque tú vas a agarrar un avión y entonces es a las cuatro de la tarde y son las doce de la noche y no viene el avión. A mí me pasó. Y entonces, no, entonces dicen, no, es que nada más tenemos, que tenemos cuatro unidades que están baratas. Ay, no nos han traído los repuestos, es que nosotros los pedimos. Pero los repuestos, te los facturan cuatro veces, o sea, si el repuesto vale diez mil dólares, ellos dicen que vale cuarenta mil dólares. Se coge, pagan diez mil dólares y treinta mil dólares, lo venden en el mercado paralelo. Imagínate. El gran negocio que tienen. A propósito de grandes negocios, Samar, nosotros quisiéramos invitarte, porque hay alguna gente que anda diciendo que estamos en una crisis fundamental, en donde el comunismo está socavando las individualidades, y el Topo Cho Cho se fue al concierto de Billones. Y nosotros... Billones, Billones. Y nosotros no vamos a comentar nada en absoluto. Pero ponla la boca, Billones. En el concierto de Billones, en donde había una gente decente con un aire de país demasiado lindo, y fueron a hacer una cola de siete de la mañana a seis de la tarde. Vamos a ver el primer video, y ya vamos a venir con los comentarios, vamos a estar hablando sobre la economía, sobre el saboteo, sobre la guerra económica que está trazando Venezuela, y sobre algunas cosas que el doctor Saman, Eduardo Saman, va a estar tratando de ilucidar en este programa Absurda Conducta Especial. Aja, cántame una canción de Billones. ¿Cuál te sabe? No, 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 no. Mi pana, cántame una de Billones. No. Y a pesar de las matrices de opinión armadas por algunos medios de comunicación privados, donde dicen que el país se está callando a pedazos, que no hay dinero para comprar nada, ni para comer, ni para comprar papel toalé, miles de jóvenes han decidido ir al concierto de Billones, con entradas que cuestan siete mil bolívares. ¿Cuántas horas tienes esperando? Desde las siete de la mañana. ¿Tanto? ¿Tú serías caro? Billones, eso y mucho más. ¿Y por tu patria, Garía? ¿Por? ¿Por tu patria, Garía? ¿No hay patria? ¿Hay patria? No hay patria. Yo no tengo, ¿tú tienes? Otra, otra. Este. Finalmente, you put my love on top, baby, you're the one that I love, you're the one that I need. No, 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 no. Ahora cántame el alma llanera. Yo nací en. ¿Esta no es sal? Sí, esa es. Sí. ¿Qué te parece el valor de las entradas? El valor... Están muy costosas, están económicas. ¿Ahora o cuando yo las compré? Una horita, por lo menos. La verdad es que me parece que están costosas, pero valen la pena. Vale la pena. Si de verdad te gusta, vale la pena. ¿Qué artista nacional vale el precio de esa entrada? Está difícil. ¿Cuántas horas tienes esperando aquí? Como unas 160 más o menos. ¿Por qué artistas nacionales para ellas es lo mismo? Wow. El tuyo, pero el tuyo. La verdad es que por ninguno. ¿Por qué? ¿Qué tienen los artistas nacionales que no tienen los gringos? Nada. Millete y dólar. ¿Te acuerdas? El dúo que hicieron en los MTV Video Music Awards. ¿Qué bello que estaba junto a Tina Turner? Cuando lo escuchaste, ¿tabas tan bebido como ahorita? Siempre estaba muy bebido. Están diciendo que las entradas estaban más o menos 7.000 bolívares, el precio. La gente, el venezolano, así es de cara la entrada, así no es de cara la compra. Sencillo. Nosotros nos quejamos, pero compramos. Yo te pregunto esto, porque los medios de comunicación dicen que el país está cayendo a pedazos por la economía, que ahorita no hay dinero para comprar nada. Y me dice, la mayoría de la gente que está aquí me dice que tienen la accesibilidad para comprar las entradas. Sin duda alguna. No estamos tan mal entonces. Si no hubiese dinero, no, vellónse ni viene. Y si viene otra vez, esta gente compra otra vez las entradas. Hay dinero entonces. Claro que hay. Si hay accesibilidad para agarrar e irte a Miami, cuantas veces tú quieras, igual aquellos que no se van a Miami, porque definitivamente no tienen dólares, pueden agarrar y venir al concierto. Pero igual, así como nosotros venimos al concierto, hay gente que agarra todos los fines de semana a Miami, porque tiene mucho dinero a Miami. ¿Te quiero entrevistar, mi pana? Es que, bueno, la verdad no te quiero entrevistar a ti, te quiero entrevistar a tu copete, que es igual al de Billion. Bueno, sí, es como una, este, una imitación. La verdad es igual al de Billion. No tengo más nada que decir. ¿Qué vas a decir? Hay laca, ¿no? Mucha laca. Creo que mucha gente le echa la culpa a la situación económica como para... Bueno, hay mucha gente en el concierto. Ah, bueno, eso es verdad. Uno está hablando de las cosas que están muy caras y mira la cola. Hay mucha gente que está comprando las entradas. Estos días se armó una polémica porque decía, bueno, que Billion había ido a Cuba, que eso ha sido una problemática en Estados Unidos. Y el rapero Jaycee, que su esposo dijo que, bueno, que no es el comunismo que le habían vendido en Estados Unidos, sino que es un comunismo donde la gente vive, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú ahorita que estás en el concierto de Billion? El comunismo nos está matando. Sí. ¿Cuánto te costó la entrada? La entrada, 3.400. O sea, nos estamos muriendo de hambre. Estamos muriendo, o sea, mira, y los estados los publico en el Twitter y en el Facebook y pongo de firmado desde mi iPad, firmado desde mi iPad. El comunismo me lleva a locos. Un aplauso, señores, para toda esa gente que fue y que les dio un aire de país. Pero, Eduardo, si pudiésemos analizar el fenómeno económico, hay algunas fotos, hay algunos periódicos incentivando cola por el papel tolé, cola por la harina pan. Pero, yo, estábamos hablando detrás de cámara sobre el tema de el consumidor crítico frente a algunas cosas. No les importa hacer una cola de 7 de la mañana a 7 de la noche, 6 de la noche cuando empieza. Pero hablemos de eso, ¿no? Se habla de una crisis, pero están pasando estos fenómenos en donde se abarrotan todas las entradas y la Universidad Simón Bolívar se convierte nada más en un claustro del entretenimiento y no de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Así es. Mira, nuestro pueblo tiene que estar consciente, ¿no? Consciente que hay un ataque a la economía. Tiene que estar consciente. Y que no puede decir, bueno, este, caer en la trampa, ¿no? De quienes se están exculpando y culpando las políticas del gobierno o incluso culpando trabajadores de la economía informal, ¿no? Que también a ellos hay que hacerles un llamado porque ellos están cayendo en una trampa, se están prestando a una operación que se está montando desde la derecha, ¿verdad? Para enfrentar pueblo contra pueblo. O sea, que enfrentan pueblo buhonero con pueblo trabajador. Este, hay que hacerle un llamado a los camaradas buhoneros que no pueden caer en esa trampa porque hay unos, y hemos detectado, ¿verdad?, como distribuidores mayoristas desvían buena parte de alimentos regulados a la economía informal, a la economía popular. O sea, esta, cuando, por ejemplo, tú hablas de que desvían los alimentos y todo, esta situación de acaparamiento, ¿hay un seguimiento real a esas hojas, a esas hojas de ruta que llaman, no? Llaman las hojas de ruta. Supervisa el INDEPAVI y ¿quién más supervisa? Sí, el SADA supervisa la superintendencia de costos y precios, pero fíjate cómo hacen, ¿no? Te citan, te ponen un camión, son las guías de movilización. Las guías de movilización. Claro, te ponen una guía de movilización que va del distribuidor a un supermercado, pero no lo reciben en el supermercado. El camión lo paran, lo reciben dos cuadras más adelante, ¿ves? Entonces, dos cuadras más adelante lo descargan y hay unas mafias que se lo ponen a la economía informal. Eso, realmente, eso es como un 2% del total de suministro, ¿ves? Pero tiene un impacto mediático muy grande, un impacto, ¿por qué? Porque te ponen una harina de maíz precocido ahí enfrente a un precio altísimo, te lo ponen a 30, 25, etc. Y entonces la gente, bueno, cuando ve el precio queda loca, ¿no? Pero a lo mejor todo el día ese buhonero te vende una paca, ¿ves? Un supermercado te descarga en una hora, te descarga una paleta. O sea, que todo lo que en una hora te podría vender, lo que te venden todos los buhoneros juntos. A propósito, estábamos también hablando sobre algunas condiciones psicológicas que se vienen presentando en algunos supermercados. Por ejemplo, que los productos se encuentren tirados en el piso, que no los colocan en los anaqueles porque quieren la fotografía esa que salió en el Nacional de Colapso Total y anaqueles vacíos cuando los productos están ahí. Entonces eso también incentiva que el consumidor llegue y enseguida a comprar ya no cuatro paquetes de papel tolé o ya no cuatro paquetes de azúcar, sino el bulto de azúcar, el bulto de papel tolé, como si tuvieran problemas gráficos o problemas alimenticios extraños, ¿no? Sí, es siempre dejar un déficit, ¿no? O sea, siempre un déficit, o sea, no es que lo acaparan totalmente, ¿no? Que lo esconden, no, no, no. Sino que lo acaparan, lo guardan y lo retrasan y entonces de manera que siempre existe un faltante. Y mientras hay un faltante, o sea, mientras no esté el producto a todas las horas, cuando la gente lo ve, lo compra, pues. Y entonces se da eso. Es una operación muy bien hecha, es una operación muy sofisticada, ¿no? Muy fina. Y entonces te producen retrasos, por ejemplo, en el sistema de transporte y distribución. Entonces, por una empresa que tiene 100 gandolas, te paradisa 20. Y dice, no, mira, que no tengo los repuestos y etcétera, tal. Vaya a veces, todas las 20 están como para que se paren, ¿no? A lo mejor hay 5, que es así, pero no son las 20, pero te dice, bueno, pero es que dame los dólares. ¿Por qué dame los dólares para comprar más gandolas? Que estas gandolas son insuficientes. O, bueno, y siempre buscando los dólares, los dólares, ¿no? Buscando los dólares. Y sobre facturación. Que dicen, ah, pero es que, tú le dices, no, pero ¿cómo estás comprando esto? Esto está carísimo. Dicen, no, es que tú no puedes comprar, porque tú no puedes comprar un Ferrari con un Boba, ¿no? Y tú te empeñas en comprar el Ferrari, ¿no? O sea, y ellos se empeñan en comprar siempre el Ferrari, ¿no? Sí, sí. O sea, el más caro, el carro más caro. Dicen, no, pues es que este es diferente y este es más caro, porque la gente le dice el Cadiz y señales. No vale, yo no te voy a dar esos dólares porque, ¿cómo te los voy a dar? Si esto cuesta 3, 4 veces lo que cuesta el promedio en el mercado internacional. Entonces dicen, no, pues el que yo estoy comprando no es igual a ese que tú dices que cuesta tanto. El que yo estoy comprando es mejor, ¿no? Y, bueno, y tienen sus excusas, ¿eh? Pero a propósito también de esa, de, bueno, de este tema que es el tema de los dólares, que es el tema de, también de un empresariado que se acostumbró nada más a la importación. Las revoluciones, hoy lo dice el compañero Luis Brito García en un artículo que se llama, que salió en Aporrea, a ver, Guerra económica no mata gobierno, pregunta, se pregunta Luis Brito García, porque todas las revoluciones han enfrentado el tema del bloqueo económico a Cuba, o sea, obviamente el capitalismo no va a permitir de que una experiencia socialista se convierta en un elemento a emular. El caso, por ejemplo, de Chile. Yo veía libros de historia en donde la gente hacía colas comprando pescado en Chile cuando uno es de los alimentos, o uno de los productos que más se, o de los insumos, sí, los alimentos que más se producen en Chile. Y habían colas en la época de Allende por el pescado. O sea, esa guerra económica, ¿cómo la está afrontando el Estado? Y cómo Indepave hace su aporte, ¿eh? Sí, bueno, mira, nosotros estudiamos el caso chileno, ¿no? Que por cierto es muy parecido al nuestro. Y el caso chileno, ya con los documentos desclasificados del Departamento de Estado, ya está prácticamente revelado cómo actuó el Departamento de Estado a través de la CIA y cómo había una componente entre los medios de comunicación encabezados por el Mercurio, uno de los principales diarios de Chile, y los empresarios chilenos. Y las órdenes que dictaba el presidente Nixon de ese entonces a Henry Kissinger. Kissinger precisamente hablaba de eso, de que iba a reventar la economía. Iban a hacer, tenían que hacer chillar la economía chilena. Era el tiempo, chillar o crujir, ¿no? Hacerla crujir o hacerla chillar la economía chilena. Esa era la orden que habían dado. Y el presidente Allende lo denunció, denunció eso, denunció esa conspiración, ¿no? En las Naciones Unidas, en un discurso. Y eso lo banalizaron, como ahorita banalizan las denuncias que hace el presidente Maduro de la guerra económica, banalizan las denuncias de magnicidio, ¿verdad? Que se están haciendo, etcétera. Porque es el mojo, Perán. O sea, es lanzar la conspiración. O sea, ellos pueden decir ahora que no conspiraron en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende. Y si eso está en los documentos de clasificado en la CIA. En la época de las elecciones fue denunciado por un abogado en Colombia de que había un acuerdo entre el señor, el innombrable que andaba por ahí en Miami, con sectores que controlaba el uribismo para que no le dieran ni le vendieran alimentos a Venezuela en el contexto de las elecciones, de las últimas elecciones de abril. O sea, hay acuerdos ya con empresariados colombianos que es manejado por el uribismo y que fueron acuerdos establecidos con esa derecha. Porque fíjate que ellos juegan a eso, ¿no? A obtener un beneficio económico, ¿verdad? Un beneficio económico que, de paso, o sea, el que usan para financiar la derecha. Porque esas donaciones, ese dinero que le dan a la derecha para las campañas, las movilizaciones, ese dinero viene de la especulación que le aplican al pueblo. Ese dinero fácil que viene de la especulación de la moneda, de la especulación de los bienes de primera necesidad. Y entonces, claro, eso genera grandes ganancias que ellos invierten en la guerra contra el gobierno bolivariano.